El señor Alfredo Barnechea, para que él nos pueda exponer. Él, como ustedes saben, es escritor, periodista y político peruano. En 1980 realizó estudios de posgrado en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy en la Universidad de Harvard, Estados Unidos, donde obtuvo el título de máster en Administración Pública y Gobierno. Les pido recibir con un fuerte y cariñoso aplauso al señor Alfredo Barnechea. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Como es público y notorio, no soy un técnico de construcción, así que debía estar más bien de oyente que de expositor. Bueno, muchas gracias por invitarme y, por tanto, yo quisiera darles, de una manera breve, para no cansarlos, una visión más bien generalista de lo que creo son los grandes desafíos del país, en parte en los sectores en los que están ustedes. Al final de la Segunda Guerra, nació propiamente lo que se llamó, se terminó llamando el Estado de Bienestar. Y en el Partido Laborista Inglés, que fue uno de los lugares donde se origina esto, William Beveridge lanzó un llamado a terminar con los cinco gigantes malvados. Los cinco gigantes malvados eran la miseria, la desocupación, la enfermedad, la ignorancia. No estaban incluidos entre los gigantes malvados la vivienda, pero la vivienda es también uno de los desafíos fundamentales y uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Nosotros hoy día en el Perú tenemos, y aquí voy a ser un poco más que de expositor, de preguntarme, nosotros hoy día tenemos un buen sistema financiero para la vivienda social. Como en tantas cosas en el Perú, el Perú es un país muy curioso porque es un país sobreestudiado, el Perú es un país sobrediagnosticado en casi todo. Pero al mismo tiempo, en muy pocas cosas te pueden dar un número exacto. Siempre he preguntado, ¿cuál es el déficit de la vivienda en el Perú? ¿Cuál es el déficit de la vivienda social? Me dan muchos números. Los números oficiales es que en el Perú habría un déficit de 1.200.000 viviendas de vivienda social. Yo creo, y mi equipo estimó que creímos que ese déficit es mayor, que hay un déficit de unos 2 millones de viviendas por hacer. ¿Por qué se hace tan poco cuando tenemos un sistema financiero que cuando yo he empezado a revisar países de América Latina, pocos países de América Latina tienen? Pero estamos haciendo muy poca vivienda. El año pasado los créditos de vivienda fueron 9.148. A eso, por supuesto, hay que agregarle los otros más o menos 20, 21, 22.000 viviendas que han sido donaciones del Estado y por tanto la vivienda social suben unos 30.000 viviendas. Pero si el déficit es, asumiendo que sea 1.200.000 viviendas, estamos hablando de que vamos a cerrar esa brecha a ese ritmo en 40 años. Los créditos de vivienda en mi vivienda, que como todos ustedes saben mejor que yo, tiene unos umbrales de precios distintos al de techo propio, han sido 1.139 millones y en techo propio 637. ¿Por qué hacemos tan poco? ¿Cuál es la razón por la que eso ocurre? ¿Cómo hacemos para que ustedes, que son un sector fundamental de la economía del país, un sector fundamental de la reactivación de la economía, de la reactivación del consumo, se conviertan en unos promotores importantes y aumentemos esto? Ganen ustedes más, ganen ustedes más plata, pero sirven más a la gente. ¿Por qué hay tan poca vivienda? Porque además, uno de los grandes problemas con esto, cuando todo el mundo se mete a hacer estos proyectos y uno trata de ir a un banco de inversión, a un fondo de inversión de private equity, no a lo de los bancos comerciales, porque ustedes saben que los bancos comerciales casi no han entrado a la vivienda social, ¿no? Tú vas a los megabancos del Perú y no entienden ese sector. Y eso lo saben ustedes mejor, yo lo que están funcionando en eso son las cajas municipales o las cajas rurales, ¿no? Pero vas a los megabancos y eso no es un sector que no miran siquiera, que no entienden. Esa es la realidad. El sistema financiero no está para servir a la gente, está para servir a unos pocos grupos. Y esos son los grandes problemas de fondo de la estabilidad política y social de un país. Pero hay fondos sostenibles para esto. Me dicen que nosotros podríamos estar financiando, sin mayores problemas de recursos, creen los técnicos, unos 120 mil créditos anuales. Se ha incorporado, por ejemplo, que esto fue una decisión del Congreso, no fue una decisión del Ejecutivo, fue una de las cosas buenas que hizo el Congreso. Se ha incorporado que tú puedas usar los fondos del Canon, también para que pueda financiarse viviendo. Nosotros tenemos fondos sostenibles. Voy a hacer ahora una digresión y voy a meterme en un tema que no forma parte propiamente de esto, pero que quiero decirlo esta mañana. El Perú está mal estructurado. El Perú no funciona nada bien. No solamente no funciona nuestra educación bien, nuestra policía bien, nuestra justicia bien, cosa que todos ustedes saben, sino que un gran anhelo de todos los peruanos. Yo no soy limeño, yo soy provinciano. Yo nací en Ica. Ni siquiera soy iqueño, soy de un distrito que se llama San Juan Bautista, que es peor que ser iqueño todavía. Viví los primeros 15 años. Ahí todos hemos tenido, los provincianos, el anhelo de la descentralización. Este es un sueño histórico. Pero la regionalización, como se ha hecho, no ha funcionado. Se ha convertido en la práctica, sé que esto que voy a decir no es políticamente correcto, pero como además eso ha coincidido, coincidió con dos cosas fatales. Coincidió, por un lado, con una desestructuración de los partidos políticos y, por tanto, aparecieron miles de plataformas regionales nuevas, de la nada. Y, por otro lado, coincidió con un, no ciclo, sino con un superciclo económico. Nosotros, entre el año 2000, no uno, pero digamos, desde el año 2002, 2013, hasta el 2013, comienzo de 2014, fuimos beneficiarios de un superciclo económico único en la historia del mundo, cuya causa fundamental fue China, que es un país que movió, fue el proceso de urbanización más gigantesco de la historia del mundo. Movió centenares de millones de gentes del campo de la ciudad y se convirtió en el gran demandante de productos para eso. Todavía a China le falta aumentar esa urbanización y le falta, además, ahora cerrar una brecha importante entre el este y el oeste chino. Entonces, nadie sabe hasta cuánto va a durar eso. Hay quienes creen que el crecimiento chino ya ralentizado, ralentizado no es una palabra en español, pero se entiende lo que quiere decirse, ya en caída, no desapareciendo, pero en caída, ya no en crecimiento de 10 o 11%, sino en crecimiento de 7 u 8, este crecimiento durará más o menos hasta una plataforma que se presume se va a estabilizar en el 2030. Pero ese fue un superciclo económico que permitió que vinieran recursos gigantescos a las regiones del Perú. Se han usado calanitosamente. No voy a entrar acá a un tema de corrupción, porque no es materia de esta conversación, pero se han dilapidado, ha habido una enorme dilapidación de capital en ese proceso. Y yo creo que este fenómeno de regionalización tenemos que reestructurarlo, tenemos que, yo creo, hacer una especie de fondos soberanos los fondos soberanos han sido grandes invenciones, sobre todo en los países productores de materias primas, ¿no? El caso más interesante es el de Noruega, un paisito enano, un paisito de 5 millones y medio, 6 millones de personas, que cuando descubren el petróleo del Mar del Norte, dicen, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo hacemos para no meterlo a la economía noruega, que nos crea una gigantesca Dutch disease, enfermedad holandesa? Bueno, vamos a aislar eso y vamos a crear un fondo soberano. Por razones completamente circunstanciales, yo soy muy amigo del presidente del Fondo Soberano Noruego, que tiene hoy día más de un trillón de dólares, un trillion en inglés, y tiene acciones en todas las compañías del mundo. Entonces, ¿por qué nosotros no hemos hecho una cosa parecida y crear que estos fondos de regionalización, en lugar de que se dilapidaran como se dilapidaran, no creamos fondos soberanos que permitieran además cruces interdepartamentales, porque la regionalización no es regionalización, es una departamentalización del Perú con otro nombre, y que permitan proyectos transversales entre varias regiones, y crear unos fondos soberanos dedicados fundamentalmente solo a dos cosas, a infraestructura y educación. Pero esto es importante porque hay unos fondos sostenibles para la vivienda. Los problemas son, ¿cuáles son los problemas para que esto no crezca? Que es una cosa que a mí me sucedió, yo cuando fui candidato a la presidencia en 2016 y propuse hacer un millón de viviendas. Un señor que era mi rival y que terminó siendo presidente, dijo de la televisión que yo era un ignorante y que tenía que volver a estudiar a la Universidad de Ingeniería. Yo la verdad que contesté, la verdad que me hubiera encantado ser ingeniero. Hubiera sido feliz a la Universidad de Ingeniería que fue la gran escuela de tantos profesionales en el Perú. Ya existía en la guerra con Chile, un inmigrante polaco, Javich, fue el que resguardó los archivos de la Universidad de los Chilenos. O sea, que hubiera sido fantástico ir ahí. Pero pensé que el presidente de Belaunde, de cuyo partido yo fui candidato, hizo 330 mil viviendas en sus jóvenes. 336 mil para ser exactos. Yo el otro día venía de Ica, a la región donde yo voy con frecuencia, y mi hermano Alor me dice, ¿y de cuántos metros eran los departamentos del presidente? No tengo ni idea. Voy a un momento y llame al mono Velarde, que era el ministro de Ingeniería. Y le digo, oye Javier, ¿de cuántos metros eran las viviendas? Bueno, depende. En San San Felipe eran 160, 180, y le matamos tantos. Y si con mi calculadora lo convertí al techo propio de hoy, de 30, 32, 35, 38 metros, y esas 336 mil viviendas son un millón de viviendas, un millón y medio de viviendas de hoy. Sí se pueden hacer. ¿Qué falta? Falta uno de los temas que yo pensaba cuando propuse eso. Dije, quiero hacer un millón de viviendas. Entonces, me dijo, tú estás loco. Puede ser que estás loco, pero quiero hacer un millón de viviendas. ¿Dónde las hago? Quiero hacer 25 ciudades satélites. Las ciudades satélites son un invento que hizo un personaje que no está de moda. Es un personaje que cuando yo entré a la universidad, todo el mundo lo denostaba porque era la encarnación de la derecha peruana. Y con el tiempo es uno de los personajes que yo llegaba a admirar más, que se llamaba Pedro Beltrán. Pedro Beltrán hizo muchas cosas. Dijo, por ejemplo, oiga, los países tienen que tener equilibrio presupuestal. Los países no pueden gastar eternamente más de lo que ingresan. Oiga, esa es hoy día una ley elemental. Dijo otra cosa muy interesante. Creó las mutuales de vivienda y creó las ciudades satélites. Dijo, Ventaní es un proyecto de ciudades satélites. Yo dije, yo quiero hacer 25 ciudades satélites. Y entonces dije, voy a expropiar suelo. Y un amigo mío, que hoy es teniente alcalde de Lima, un religionario mío, me dijo, no, no, y haz eso, por favor, porque vas a parecer comunista. Dije, pero yo siempre he sido, yo nunca he sido comunista, yo era de la universidad y nunca fui marxista, yo no tengo nada que ver con el comunismo. Voy a expropiar suelo. No, no vas a expropiar suelo. La superintendencia de bienes nacionales tiene 327 mil hectáreas que tú puedes usar. Oye, ¿y dónde están? Hazme un plano de 25 ciudades satélites. Entonces tenemos un problema de suelo. Porque es fundamental para la vivienda social que el suelo sea casi gratis, que sea muy barato. Aquí en esta maravillosa exposición que Lucho acaba de hacer, tú en ese distrito fantástico que es, mira, Flores, tú no puedes hacer techo propio. Entonces tienes que tener suelo barato. Pero hay suelo para hacerlo. O sea, ese no es una limitante. Hay fondos sostenibles para hacerlo. Hay financiamiento para hacerlo. Otra cosa que tiene que haber es una infraestructura básica que el Estado tiene que proveer. Pero hay esas 327 mil hectáreas. Yo puse un equipo de gente, de jóvenes estudiantes, me ubican a esas 327 mil hectáreas. ¿Cuántas hectáreas inútiles tiene el ejército del Perú? Hemos llegado a una situación históricamente en todos los países. España es el caso clásico, se llamó en el siglo XIX la desamortización. Los grandes propietarios del suelo en el mundo, en América Latina y en el Perú también, era la iglesia. La iglesia era la dueña de toda España. Y Mendizábal en el siglo XIX hizo la desamortización, expropió esas tierras y las puso en el mercado. ¿Cuántas hectáreas inútiles tiene el ejército del Perú? ¿Qué hace con ellas? No es una cosa secreta porque es de los militares, pero solamente la superintendencia de bienes nacionales tiene eso. Entonces, no hay una razón estructural para que el Perú no tenga... Es ridículo los 9.148, y eso es que ha sido el año bueno, el 2018. 9.148 créditos de vivienda. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos tener 100.000, 120.000, 150.000 créditos de vivienda? En un momento en que además, como ustedes saben mejor que yo, hay un sistema muy importante que yo respaldo, que es que hay un bono de subsidio al usuario, que no va al constructor. Porque ustedes no lo reciben, lo recibe la entidad financiera, que es la entidad intermediaria, pero hay, creo que el número exacto de la última vez que lo chequeé era 33.400 soles. 33.400 soles que son regalos a la gente. Y que por tanto hace perfectamente factible que todas las familias, que todas las familias, acá veo que está el exgobernador de ICA, el doctor Seiones, a quien saludo, viejo amigo, que bueno que quiere hacer política, porque es de servicio público, de gente honrada, es bienvenida siempre. Y uno dice, a ver, esos trabajadores agrícolas de ICA, cuando yo era chico, en el campo de ICA, mi valle tenía 36.000 hectáreas. Hoy tiene casi lo mismo, tiene un poquito más porque se ha ampliado mucho una zona izquierda que se llama la PAMP, pero los castillos hacia abajo. El valle de Villacurí, que es el valle vecino de ICA, cuando yo era chico, iba con mi papá a visitar a unos locos que tenían ahí, y sembraban alfalfa para hidrogenar la tierra, tenía pues 1.000, 1.200, 1.500 hectáreas. Hoy en Villacurí hay 18, 20.000 hectáreas. Si uno calcula que por cada hectárea agrícola hay más o menos un empleo directo por hectárea, y hay dos o tres indirectos, en cultivos además que se han hecho cada vez más sofisticados, entonces esos eventuales que antes iban dos veces al año a cosechar espárragos, hoy están yendo todo el año porque son espárragos, blackberries, arándanos, paltos, etc. Entonces hay una enorme demanda de usuarios, solo en ICA, para poner un ejemplo, lo mismo me pasa en Trujillo, que es otra ciudad que conozco hoy, pero el otro día estuve en Tarapoto y también pasa en Tarapoto. O sea, no es un problema de demanda. Y si uno tiene un subsidio de 33.400 y tiene una casa que puede estar, tickets que varían, acá mi amigo Jorge Zapata está haciendo en Reque, en Lambayeque, y su ticket de entrada está hablando de 45.000 o 50.000 soles, pero si tú le pones a un ICA 60.000 y tú tienes 33.400, estás con una hipoteca de 27.000 a 15 años, menos de 10 soles por día. Si es que la tasa de interés no es la de los bancos, sino tasas promocionales de la vivienda. Pero hoy existen los fondos. Cuando Fernando Beladón hizo la vivienda no había nada. Una de las cosas que propuso el presidente, antes de ser presidente en su libro La Conquista del Perú por los peruanos, es que tenemos que usar los fondos del seguro que eran ingentes y que no se usaban para financiamiento público. Entonces, tenemos que lograr hacer crecer esto. No tenemos unas limitaciones de demanda, sino a lo contrario. No tenemos unas limitaciones de financiamiento. No hay limitaciones tecnológicas, porque hoy día hay miles de sistemas de construcción. Las empresas peruanas son perfectamente capaces de desarrollar vivienda casi industrializada. Eso ya se puede hacer muy fácilmente. Ya no son los grandes bloques. Hay muchas maneras de hacerlo. Entonces, no hay limitaciones de demanda, no hay limitaciones de financiamiento, no hay limitaciones tecnológicas. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué tenemos tan poco? Esto me lleva a otros temas que son extraños en el Perú. Es muy interesante lo que ha hecho Lucho en esta exposición, pero Lima no puede tener 45 alcaldes. Él mencionaba Medellín. Yo conozco muy bien a Sergio Fajardo, que fue alcalde de Medellín y fue candidato a la presidencia de Colombia. Medellín se ha estructurado con una sola unidad. Lo que no puede haber es que tú tienes un proyectito y te lo rechazan en el municipio de Surco y tú te vas a Lima que te lo cambien, o que no te lo cambien, o lo contrario. Y hay 45 reyesuelos en la ciudad de Lima. No estoy desacreditando a los alcaldes, no quiero denostarlos, porque son gente muy valiosa que quiere ir a sus distritos. Yo acabo de estar el lunes por las zonas partidarias en San Martín de Porres, un desfile fregantesco, gente fantástica. Hay distritos muy interesantes en Lima, como Los Olivos, que fue un desprendimiento de San Martín, creo que hace el año 89, que se ha convertido en lo que ustedes ya conocen mucho mejor que yo. O sea, no estoy denostando, pero no puede haber un crecimiento orgánico sin esa ayuda. Hay un tema de tramitología que está enredada. Algo pasa en el Perú que no funciona las cosas. Permítame solamente, no quiero ser muy preciso ni puntual en casos para no meterme en temas políticos que no son materia de esta reunión, pero sí quiero poner un caso que lo veo todos los días. Voy a poner dos casos. Uno futuro y uno actual. Como ya les he dicho, soy iqueño, yo voy a Ica casi una vez por semana, pero digamos, dos veces al mes de todas maneras. Entonces, claro, ha mejorado mucho. Pero la autopista, la primera autopista que se hizo al sur fue a Pucuzana, hecha por el presidente de la UNDE, claro, y llegué al kilómetro 54. Y se demoró hasta el segundo gobierno de la UNDE para que al principio el segundo gobierno de la UNDE llegara hasta Cerro Azul. Cerro Azul es el kilómetro 131. Y tuvieron que pasar 18 más 6, más 7, 25 años para que esa carretera al sur pudiera avanzar hasta las playas de Hawái. Se llama la playa de Hawái a la explanada que conquistaba antes de Chincha. Y esa autopista llegó hasta el 189. 25 años después. Yo paso por ahí y pago siempre mi peaje, ¿no? Mis 5 soles 50 a la salida de Lima, mis 14, son 14.70 ahora, o 14.30, ¿no? En Chilca, ya no pago hasta llegar a Villacurí, pago en Villacurí, al regreso no pago saliendo de Villacurí, sino que lo pago en Hawái. Me gasto 39 soles en los peajes. Y los pago, y los pago, y los pago, y los pago. Y como yo, miles de vehículos. Y hemos logrado avanzar ahora, ya no desde el 2007, sino 12 años después, o 11 años después, y hoy día la autopista llega a kilómetro 237. Y hemos logrado pasar, entonces, claro, era hasta Hawái, hasta que estaba el 189, hasta hace muy poquito, era una tortura, porque uno entraba a Chincha y en Chincha uno podía pasar, si tenía suerte, lo hacías en 40 minutos, si tenía suerte, y si no te parabas a comer en el batán, como se hacía a veces parando con mucha frecuencia, ¿o no? Y entonces, pero te podías pasar una hora y 10, o una hora y cuarto, para pasar del kilómetro 200, 189 subes, digamos, del 190 y tantos, al 215 que termina Chincha. Estamos hablando de 20 kilómetros, hora y cuarto. Y luego cuando pasabas eso, te encontrabas con otra aglomeración, de otra ciudad nueva, también importante, que es Pisco, que es San Clemente, que está a la entrada del Valle de Libertadores, carretera, otra carretera hecha por el presidente de la ONU. Ahora ya no, ahora felizmente ya, si tú quieres, Erika, puedes esquipear, como dicen los chicos en inglés, y tú llegas hasta el 237. Sales un poco antes de Aceros Arequipa, de Fin Sur, pero te tocan todavía 63 kilómetros a Ica. Nosotros no somos un valle andino, nosotros somos una zona del desierto. ¿Cuál es la razón por que en esa carretera no te se termina? Yo voy a Trujillo con mucha frecuencia por tierra, porque a mí me gusta manejar, ya lo topiste, está casi lista, pero el casi lista impide las ciudades. Entonces uno llega a Valle de Nepeña, sí, como autopista hasta el Valle de Nepeña, pero una vez que ha llegado a Valle de Nepeña, que el puerto está a Zamanco ahí, un valle muy bonito de 10.000 hectáreas, una vieja hacienda jesuita, y entras a Chimbote, que técnicamente está en el 430, pero termina en el 450, porque tienes que pasar el Valle Santa, Coch, etcétera, y ahí no es autopista. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no se pueden terminar las cosas en plazos cortos en el Perú? ¿Por qué tenemos este tema fundamental? Entonces, yo creo que acá hay un tema en el caso municipal de falta de planificación y de excesos de trámites municipales, y me dan tres minutos, de modo que seré muy puntual. Denme cinco en lugar de tres. Primero, este es un país fantástico, este es un país parado en un lugar extraordinario del mundo, en una cornisa andina, pero estamos frente al Pacífico, donde está el 54% del Producto Bruto del mundo, y atrás tenemos el quinto país de la tierra, que es Brasil. Entonces, tenemos que hacer una inversión en infraestructura, que es básicamente en carreteras, en trenes, y en hidroeléctricas. Eso es lo que va a permitir competitividad al Perú. Yo quiero promover un ecosistema, que es una alianza entre la minería y el agua. Uno de los grandes peligros que tenemos en el Perú es que hay hoy día una política insensata y demagógica contra la minería, y yo soy un ardiente partidario de la minería. Sin minería el Perú no existe, pero tenemos que lograr que eso se establezca en un pacto de la minería con el agua. Cuando se para Conga, por una laguna y porque falta agua, uno dice, acá alguien está loco, porque atrás de Conga está el Marañón. Nazca, que es una gran tierra productiva sin agua, tiene atrasito nomás si hacemos unas represas en Huancazanco, se inundamos 189 mil hectáreas en Nazca y 108 mil en Carabelí. Al Perú no le faltaba, al Brasil y los países andinos son dueños del 25, del 28% del agua dulce del mundo. Tenemos que hacer infraestructura. Entonces, yo quería terminar con dos, con tres ideas. Una, hay que cambiar el sistema de licitaciones y contrataciones. Este sistema ha sido un sistema hecho para el robo. Este sistema de adendas no puede funcionar. Esas carreteras interoceanes empiezan costando 490, termina costando 4 mil. Una refinería de tal área que empieza costando 1.300 y termina costando no sabemos cuánto. Un gaseducto que cuando se diseñó, porque yo fui uno de los primeros defensores, el gaseducto costaba 1.300 millones y terminó costando 7.350. Eso tiene que terminar. Tenemos que volver a los sistemas de licitación al mejor postor, incluso con obra pública que después se concesiona. Pero eso tiene que cambiar. Cuando eso cambie, esa era la primera idea, la segunda idea era que ¿por qué el Perú no puede tener ¿por qué las obras tuvieron que ser en manos de extranjeras? ¿Por qué en los gobiernos de Belagunde había empresas peruanas que hacían todas las obras y ahora no? ¿Por qué no hay en el Perú una gran constructora de casas de vivienda como Casas Geo en México que hacía 130 mil viviendas por año? Entre las cinco grandes constructoras mexicanas hacían un millón de viviendas. ¿Por qué ustedes no pueden ser esas grandes compañías constructoras? Tenemos que apoyar a las empresas peruanas, tenemos que darles un cierto privilegio a las empresas peruanas, quizá unos premios en las licitaciones, pero tenemos que cambiar el sistema de contratación pública porque el sistema de contratación pública ha sido un gigantesco latrocinio. Y quiero terminar con una idea y que además déjeme robando el tiempo acá dije que iba a dar un ejemplo más. Yo tengo tres hijos que están en España trabajando y estudiando, voy muy frecuente, tomo el AVE a cada rato a Sevilla, soy profesor invitado a una universidad en Sevilla y voy cada cierto tiempo y me subo al AVE en dos horas y media estoy en Sevilla. Cuando he terminado de leer el periódico ya llegué, no tengo que ir al aeropuerto, sacarme la correa, pagar el taxi, pasar dos horas y digo, a ver, ¿por qué coño no puede ver un AVE a Trujillo? 557 kilómetros de Trujillo, 800 chiclayos, mil piuras, desierto, tiramos los riles en tres minutos, no es un tema de financiamiento porque plata hay para hacerlo, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué tengo que ir en la carretera central y demorarme como yo, cuando iba a Huancayo con mi padre y yo iba a Huancayo en tres horas? La última vez que fui rápido a Huancayo fue en seis, pero yo, si te muero un cambio es once. Entonces termino, hay que cambiar los sistemas, hay que cambiar los sistemas y no vuelven a venir por la carretera central en camiones minerales sino por ferrocarril. ¿Quién toma la decisión? ¿Por qué no se toma la decisión? Pero cuando la hora del AVE y con esto termino, ¿por qué? Yo vivo muy bien el crecimiento español, hoy día las empresas españolas son empresas mundiales, ACCIONA, ACS, la más grande, después de que compró Hotchef, la empresa alemana, Ferrovial es muy grande, ACCIONA es muy grande, pero cuando entraban en la Comunidad Europea no eran grandes, eran pequeñas empresas. ¿Por qué no hacemos que las grandes empresas se conviertan en grandes empresas? Que ustedes, que empiezan como microempresas, como medianas empresas, puedan construir. ¿Qué se necesita hacer para esto? Y con esto ahora sí termino. Se necesita una síntesis, un pensamiento nuevo, un pensamiento que no esté anclado en creer que solamente el mercado hace las cosas y los otros que creen que solo el Estado hace las cosas. Necesitamos una síntesis. Pero este es un gran país, el peor es un país de oportunidades extraordinarias para hacernos todos ricos en minería, en energía. Podemos ser el polo exportador de América del Sur. Nosotros no estamos en un país de tercer mundo, estamos temporalmente en el tercer mundo, pero nosotros somos un país de primer mundo. teníamos las primeras polis del mundo junto con las ciudades sumerias. Hace 5.000 años había ciudades en el Perú. Somos un país de primer mundo y tenemos la capacidad para hacer eso. Lo que falta es que hay que cambiar la política y hay que cambiar con una síntesis nueva que es una síntesis de cooperación entre el sector privado y el sector público. Pero perdonen que ha hecho una serie de direcciones, pero estas son un poco las cosas que quería hacerlas. Creo que ustedes son un sector fundamental y espero que no muy pronto podamos hacer 100 o 120.000 viviendas por eso.